de la Rueda de Prensa. Buenas noches, aquí estamos en De Buena Fuente, antiguo rueda de prensa. Alfonso Pineda, ¿qué tal? Muy bien, Juan Carlos y amigos televidentes y también Vidal. No, muy bien, esperando qué se pueda hacer en este programa del día de hoy que saldrán muchas noticias. Un oyente y un televidente escribieron que le preguntara a Alfonso que qué pasó con la rueda de programas con los candidatos a la presidencia de la república. ¿Los que hacíamos acá? Que se frenó, qué tal, qué Petro. ¿Los que hacíamos acá? Sí, los que... Es que a veces es muy difícil con los de prensa. Que ya tuvimos a Fajardo, a Germán Vargas, a... Petro, muy difícil, realmente muy difícil. Sí. Porque la otra vez que hablé con él me dijo, me están esperando 20 mil personas en tal plaza, yo prefiero eso que estar en un estudio donde están cinco personas. Le dije, sí, pero llega a millones. Bueno, eso es relativo. Pero será que se alcanza a tener algún otro antes del... Ya, porque eso es ahora en dos, tres semanas, ¿no? Yo creo que sí. Nos falta Duque. Falta Duque. ¿Hacemos la vuelta o qué? Pero por supuesto que sí. Vidal Abreu, lo comisionamos para que haga ese trabajo. Buenas noches. No, no, con esa campaña no. No, pero ¿por qué? Con cualquier campaña, Vidalito. ¿Usted con 55 años se acuerda del mertiolate? Yo tengo menos, pero me acuerdo. Yo tengo un poquito menos de 55 años, pero me acuerdo del mertiolate. De la casa que hacía el mertiolate, Juan Carlos le compró la camisa hoy. ¿Ah? Mira ese contraste. El azul godo de San Andrés con el mertiolate. Con el azul del... ¿Cómo se llama? El backing, es que lo dicen. La chaqueta, la chaqueta es pastranista. No, pero lo hice porque Vidalito me recomendó una casa de modas y me fui. Hoy le quité a Vidal el protagonismo con estos colores, color mertiolate, ¿no, Vidalito? Exactamente. Vidal, ¿qué ha habido? ¿Aterrizó usted en la manga? Bien, bien, contento, feliz. No, 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 para nada. Trabajando con muchos proyectos, con muchas cosas interesantes por hacer y, por supuesto, trabajando con paciencia. ¿Cuál más le falta por conocer? No, no, no. ¿Todos? ¿Ya? Muchos, por supuesto. No, pero ya pare Vidal. Váyase a conocer la China, Japón, ya no más que Aribe. Hoy hemos invitado aquí en De Buena Fuente a Alfonso Pinto Afanador. Es directivo de Lusitania, también de una de las dos operadoras del sistema Metrolínea. ¿Y por qué lo hemos invitado coyunturalmente? Porque hace poco el gerente del Metrolínea volvió al Consejo de Bucaramanga. Hace poco también el alcalde de Florida Blanca volvió y reiteró que Metrolínea es un muriundo, es un muerto andante, como esta serie de Breaking, lo de este de los... Walking Dead. Ah, no, no, Walking Dead. Exactamente, el otro es el de la droga. Mejor dicho, pero esta es una historia, mejor dicho, uno se va como Vidalito a vivir a una isla del Caribe. Un año y vuelve y no ha pasado nada. Gerente, bienvenido, buenas noches. Muy amable, le agradezco inmensamente. Quiero saludarlos a Vidal, a Juan Carlos y, lógicamente, a... A su gran amigo Alfonso Pineda. A mi gran amigo Alfonso Pineda, que nos une una amistad de muchísimos. Pero no digan cuántos años. Muy amables. Bueno, pues sí, les agradezco inmensamente para venir a tratar un tema tan importante para la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana, como es el sistema de transporte masivo. Dice el diputado Edgar Suárez que Metrolínea es un monstruo de siete cabezas. Y el alcalde dice que es un muerto viviente, el de Florida. Sí. En el consejo le dan palo al gerente, no. Y, mientras tanto, el alcalde Rodolfo dice que lo va a dejar estrato 20. Sí, oiga, Vidal, ¿y por qué no le hicimos a Valentina quién, cuál es el perfil? Ah, sí, oiga, Valentina Figueroa. Valentina con nuevo look esta noche. Valentina, tracen ustedes un perfil de nuestro invitado. Buenas noches, nos estamos... Buenas noches para todos ustedes y buenas noches a los televidentes. Alfonso Pinto Afanador es oriundo de San Gil Santander. Es hermano de Jorge Luis Pinto, técnico de fútbol, y Yolanda Pinto, directora nacional de la Oficina de Víctimas. Estudió la primaria y la secundaria en su tierra natal. Es ingeniero industrial, egresado de la Universidad Industrial de Santander y abogado egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Se especializó en seguridad social en la Universidad Santo Tomás y su tesis para graduarse como ingeniero industrial la realizó sobre la Terminal de Transportes de San Gil. Gracias a esto se acercó al mundo del transporte intermunicipal y de turismo. Es gerente y socio de Transportes Lusitania, una de las empresas de transportes más destacada a nivel nacional e internacional. Y durante 17 años ha ocupado varios cargos como gerente del Seguro Social, secretario de Educación, representante de la Cámara, aspirante de la Alcaldía de Bucaramanga y Contralor de Santander. Muy bien, Valentina. Bueno, casi no le alcanza. Ahí esto, oiga, Vidal que saca, Vidalito que es el encargado de sacar esos clips de que yo soy egresado. Mire, ahí tiene otro egresado de la UIS para que ahora a los 70 años le haga, ¿no? Usted es el que critica y se queja porque mucha gente de la UIS no tuvo nada que ver y mire, también, talento UIS. Él es ingeniero y abogado. Es abogado de la UNAP. Ingeniero UIS. Sí, también fue director de acuerda del INTRA. Y también especialista en la Santo Tomás, por si queda. Ah, o sea, que usted le ha dado por todo lado, ¿no? Por toda la universidad. Y director del INTRA. Sí, claro. Director del INTRA, sí. Oiga, pero muy interesante en la medida en que cualquiera dice, ah, pero es un gerente de una empresa de transporte y no es con el ánimo de minimizar ni nada, de ser peyorativo, pero usted tiene una excelente hoja de vida para lo que dicen en el común de la gente para ser un gerente de una empresa de transporte. Pero, Vidal, es que falta una cosa antes de que él responda. Cajazán hace 30 años estaba desapareciendo. Eso ya estaba sobre la ceniza. Yo recuerdo, él la acogió, le dijo a un amigo, Pablo Gómez, y a César Guevara hace, en 1985, 33 años ya, dijo, vamos a enfrentar esto y enfrentó a los sindicatos, a los guerrilleros, reunió a la empresa. Y mire, es una de las mejores cajas que hay en Colombia. Es cierto. Muy amable, sí. No, la verdad, lo que dice Vidal es cierto. Antes se pensaba que el gerente de una empresa de transporte debía ser un conductor y con escasos conocimientos y pocos recursos, sino tal vez la practicidad. Pero a medida que fueron transcurriendo los años, estos son empresas, igual que cualquier otra empresa, y lógicamente se necesita gente preparada, gente con capacidades para poder desarrollar una labor importante. y hoy en día todos los gerentes, yo me reúno con ellos, yo soy el presidente de la Fundación para el Desarrollo del Transporte Santanderiano, Fundetrans, y me reúno con ellos y ya muy pocos, por no decir ninguno, son... ¿Pachilleres? O teguas, para decir más, para hablar más en lenguaje, más castizo, sino gente muy preparada de unas características muy, muy de especializaciones, máster, y todas esas cosas. Es decir, la gente ha venido entendiendo que esto del transporte no es cosa de poca monta y por eso hay gente muy preparada en esta actividad, lo cual es importantísimo, es fundamental y busca que el desarrollo del transporte también sea... Es que el transporte es fundamental para la vida de la gente. Lusitania es la... es socia de Metro 5... De Movilizamos. De Movilizamos, sí, Movilizamos. ¿Con qué otras empresas? Allá somos ocho empresas y Movilizamos, está Traspidecuesta, está Villa de San Carlos, está Metropolitana de Servicios, está Cotaragás, está Flotaz, tal vez no se me queda ninguna oriental de transporte, tal vez... Y la buseta esa de oriental de transporte, también, somos ocho empresas, en ese grupo somos ocho empresas. Cuando se pensó en lo del transporte masivo hace ya más de diez años, se dijo, bueno, pensamos primero a organizar una sola entidad y el mismo ministro dijo, no, 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 organizen dos grupos, porque eso con uno solo da la impresión que es un monopolio. Efectivamente, pues organizamos dos grupos y unos cogimos para un lado, otros cogimos para otro lado. y en el otro grupo quedaron Unitransa, Transcolombia, Cotrander y Trajirón, fueron las cuatro empresas que son de Metro 5 y... Muy fuertes, ¿no? Sí, claro, ellos son más, tenían un mayor porcentaje de participación en el transporte y ellos efectivamente hoy en día tienen, como en esa época, el 59% de participación del transporte en el área metropolitana y nosotros el 41%. Alfonso, yo quiero que nos remontemos a la época del inicio del gobierno de Honorio Galvis como alcalde de Bucaramanga cuando se comenzó a hablar de Metrolínea y de la apuesta en funcionamiento del sistema, ya se está desarrollando el proceso constructivo. Pensemos en que en esa época unos empresarios del transporte bollantes muy bien económicamente, personas, la mayoría de ellos procedentes de los municipios de Santander y no con uno ni con dos sino hablábamos de cinco, de diez buses, en algunos casos se hablaba de más. ¿Qué pasaba por la cabeza de los empresarios en este momento? Decían, venga, si hemos hecho platica hasta ahora y vamos a manejar un sistema como estos que es la panacea que es la salvación que es lo que se está imponiendo en el mundo dijeron ustedes aquí la reventamos la sacamos del estadio y si estábamos bien ahora vamos a estar muchísimo mejor es tal vez esa la impresión que tenían en ese momento como era. Efectivamente, Vidal, efectivamente lo que usted está diciendo es cierto. Nosotros todos dijimos si en Bogotá fue eficiente si en Bogotá fue productivo porque estaba acabado de montar el sistema de transporte masivo en Bogotá y esta fue la tras milenio nos dijeron no pues mire si en Bogotá fue exitoso económicamente tiene los mejores resultados ustedes participen en esto y efectivamente dijimos bueno participemos metámonos en esto cambiemos nuestro sistema empresarial que existe actualmente por un nuevo sistema más moderno tecnológicamente avanzado sistema de transporte masivo uno no es ciego es como cuando uno está en su empresa y hace todas las cosas a mano y le dicen no es que ya surgieron los computadores obvio pasémonos para allá entonces y efectivamente teníamos la experiencia de Bogotá y dijimos esto hagámosle por ese lado y nos metimos todos en el cuento pero además con un ítem adicional la gente de Bogotá los empresarios de Bogotá nos empezaron a llamar a nosotros oiga les compramos y entonces me acuerdo que el ministro Andrés Uriel Gallego me dijo mira Alfonso si ustedes uno solo de ustedes le vende a los de Bogotá los aniquilo los líquido no acepto que ustedes le vendan a los de Bogotá porque ustedes no pueden entregar o sea sintieron que había buen criterio criterio sano en esa época del ministro si claro si ustedes le van a vender a los de Bogotá y le van a entregar el negocio que es bueno que es un desarrollo para Santander que es un desarrollo para los empresarios de Santander ustedes lo van a vender a ellos eso no tiene ninguna razón no yo les ayudo si es para ustedes y por eso les solicito distribuídense en dos grupos para poder participar en la licitación y licitan y participan y consíganse unos buenos asesores y participan y efectivamente a su ciudad estos señores transportadores de Bogotá que les compraban a ustedes la ficha los buses nos compraban las empresas aquí vinieron con muchos se reunieron le compramos la empresa por ejemplo para decir algo le compramos a Lusitania y nosotros con medio de Lusitania participamos ¿cuánto daban? no era atractivo el billete claro era buen negocio era atractivo el precio a muchos los invitaban a Bogotá y los participaban y los reunían y les decían bueno les compramos su participación en el resto y todo el mundo tratando de atajar porque las palabras del ministro eran contundentes uno solo de ustedes vende y inmediatamente entramos a pelear como se dice entonces todos nos estuvimos quietecitos y usted bueno pero entonces para enlazar y que el programa no nos quede como de reminiscencias porque este tema es de mucha actualidad y entonces otra vez que quien construyó el Metrolínea que se equivocaron no ya toca poner la cara hoy y decir aquí estamos tiempo presente mayo de 2018 y entonces que si avanza que se puede hacer y por supuesto hablar todas las verdades y la franqueza frente al sistema Metrolínea y es usted 10 años después no se arrepiente de no haber vendido claro que sí todos nos arrepentimos de no haber vendido porque las pérdidas hoy las asumimos nosotros es decir aquí no a veces le dice alguien que no conozca el negocio dicen que estos tipos se quejan estos chicos lloran toda la plata que nosotros invertimos en las operadoras está absolutamente perdida y adicionalmente los créditos que tenemos con los bancos no sabemos quién los va a pagar es decir nosotros lo único que tenemos en los buses y hace aproximadamente unos 20 días nos reunimos con el banco de la vivienda y con el banco Colombia y nos dijeron bueno pero esto vemos que esto no avanza esto no mejora esto la situación es terrible que hacemos entonces le dijimos mire si ustedes ya definitivamente no nos dan espera no nos dan margen de esto llévense cojan los buses no hay problema cojan la empresa es más si ustedes necesitan quien los ayude los asesore nosotros les ayudamos a asesorarlos pero las situaciones de esas características los bancos dicen nosotros prestamos fue plata que vamos a querer buses ya buses obsoletos obsoletos viejos no obsoletos de 7 u 8 años ya traqueteados exacto pero todos los días pero entonces oiga Vidal y Rodolfo Hernández cuando era candidato decía mire el problema de Metrolínea es una cosa amigos periodistas realmente el servicio es muy bueno pero los que se quedan con la plata son los transportadores los dueños de Lusitania de Cotrande ellos son los que quedan con la plata y para el estado ni 5 ese es el pensamiento de Rodolfo Hernández mire Rodolfo él habló conmigo 10 veces se fue a mi oficina como candidato como candidato como candidato y me dijo bueno Alfonso que hay que hacerle cual es la situación le dije mira la situación es porque los transportadores solo recibimos el 67% de lo que paga el usuario de 2200 le sacamos el 67% son aproximadamente 1400 o 1500 pesos lo que recibe los transportadores para pagar transportadores para comprar para pagar los conductores combustible llantas todo el tema la canasta del transporte es que nos están diciendo que debemos hacer la primera pausa entonces dejemos ahí cuando usted se reunía con el hoy alcalde en esas épocas él estaba haciendo campaña y quería conocer de primera mano toda la situación del sistema Metrolínea ya venimos en esta emisión de Buena Fuente conversamos con un directivo del transporte del sector transportador Alfonso Pinto Afanador Vidalito quien gana las elecciones yo de adivino no tengo y la bola de cristal eso fue lo que contestó alguien aquí quien no me acuerdo cuál fue el personaje y ahora con este sistema de proyección y de análisis que hace cifras y conceptos de César Caballero que estábamos diciendo esto está entre Petro y Duque y resulta que el hombre llegó y metió ahora a Vargas Lleras pero adicionalmente el Centro Nacional de Consultoría sacó una creo que fue el jueves y entonces dispara a Fajardo ya casi con el 20% sobre un 17-18 entonces aquí más allá del juego que hay entre los candidatos es un juego también entre la credibilidad o no de las encuestas y de los modelos de los sistemas que ya están aplicados usted ya habló con su amigo Yamil Kure si yo hablo todos los días todos los días todos los días con él y él es él vive haciendo tracking 1 tracking 2 tracking 3 como lo hacen los grandes asesores en Bogotá y básicamente la coincidencia es que casi todas las encuestas están alineadas son muy pocas las que no están diciendo otra cosa que los dos candidatos que van a pasar a segunda vuelta ahora también en el entretiempo me escribió un oyente Alfonso que sí que tienden el puente para que entrevistemos a Petro acá listo perfecto aprobado jefe de prensa santandereana jefe de prensa indira vega indira vega regresada y de casino ah tengo este dato el casino tiene un problema el casino estuvo aquí trabajando con Iván Moreno Iván Moreno en Bucaramanga mañana es hoy y Petro lo nombró jefe de comunicaciones y estrategias y toda esa cuestión o de tema publicitario él era el JJ Rendón y le cobró una fortuna y llegaron unos chinos entre ellos hay un santandereano cuatro chinos universitarios le presentaron mire doctor esto a Petro a Petro a Petro mire esto esta es la campaña dijo listo aprobado y los chinos no cobran cinco dentados y él sigue cobrando una fortuna y el tipo está berraco bueno tanto Petro como a Petro eso es una lotería eso es una parrillita una parrillita aquí metida en de buena fuente eso que acaba de contar usted la parrilla.co ¿no Alfonso? sábado después de las ocho de la noche alianza con el reverbero de Juan Paz tenemos una parrilla ideal que nos vea además un saludo usted lo conoce no Vidal lo conoció Airo León García el Juan Paz de Medellín bien es que allá tiene una pregunta pregunta Valentina a esta hora de los televidentes en de buena fuente si Juan Carlos tengo una pregunta de una televidente ella dice lo siguiente me transporto en los buses de Bucaramanga y siempre que me subo en ellos los encuentro deteriorados tienen alambres sueltos y las sillas están rotas porque siguen en funcionamiento esos buses muy bien y esto advirtiendo por ejemplo que Transmilenio hace poco compró unos buses nuevos en Bogotá que tienen también una novedad y es que las bancas no van sino es como a lo largo exactamente como en los buses esos que utilizan en los aeropuertos más o menos ¿cierto? claro y eso entonces para qué decirle entonces a la televidente que se queja del estado de algunos buses bueno en el tema del transporte masivo se hace un control muy permanente indudablemente el hecho como en toda cuando haya fugi económica en cualquier parte se disminuye el mantenimiento de los buses se disminuye el confort en un momento dado pero yo creo que en el tema de Metrolínea no cree no en mi opinión no existe ese inconveniente de que los carros estén con alambres o que los asientos estén malos porque se hace una vigilancia muy especial tal vez en los de servicio colectivo pueda existir ese problema en el convencional si puede existir ese asunto pero en el tema del masivo hay mucho control hemos estado muy pendientes a pesar de los problemas económicos que tienen las dos operadoras que son de unas características gigantescas indudablemente se controla mucho esa situación bueno usted no estaba respondiendo volvamos al caso de que ustedes no están ganando conversaciones con el alcalde que a HG el candidato le llegaba a la oficina a decirle y usted entonces Hernández Gómez me dijo bueno Alfonso ¿cómo hacemos para solucionar el transporte? le dije mire el problema es económico usted si una si una actividad económica es rentable usted no necesita ni empujarla ni impulsarla ni 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 subsidiarla ni nada absolutamente anda por sí solo volvamos rentable el sistema de operación de los buses mientras no lo vuelva rentable mientras sea improductivo mientras dé pérdidas mientras no se puedan pagar los créditos de los bancos esto va al fracaso total a la quiebra total y efectivamente es una hipótesis sencilla una hipótesis lógica lógica si usted yo le digo si a Copetran que es una empresa de unas dimensiones económicas extraordinarias muy bien manejada le dijeran mañana de mañana en adelante sus pasajes en lugar de recibir el ciento por ciento le vamos a pagar únicamente el sesenta y siete por ciento Copetran al mes estaba absolutamente quebrado eso fue lo que hicieron con el transporte en lugar de pagar el ciento por ciento de lo que paga el usuario decidieron que no pagaban sino el sesenta y siete por ciento es decir en lugar de pagar dos dos o sea ustedes que son los que compran o pagan todo lo demás porque el resto se lo repartieron entre hagamos esas cuentas eso fue la gran equivocación quien se lo repartió primero tiza tiza que es el contrato leonino con 13.5 que es que es más alto es el contrato de recaudo del sistema de transporte más alto más alto pero no más alto por un punto no más alto por medio punto por seis o por siete puntos como porque en todas las partes pagan el siete el ocho por ciento aquí pagamos el 13.5 13.5 entonces es un contrato absurdo segundo se dijo no la infraestructura de Papi Quiero Piña la vamos a hacer también con la platica del usuario y decidieron que Papi Quiero Piña le asignamos el 11.75 a Papi Quiero Piña entonces otro golpe para el sistema otro golpe para el usuario prácticamente para quitarle la plata al usuario para hacer una obra una obra al usuario y a ustedes los reportadores gerente y más pesar que si la obra se hubiese hecho y hoy fuera un modelo y esquema uno dice bueno ahí está de que nos quejamos pero fíjense el hueco allí mi orienta aquí estamos en el canal bueno por allí ustedes vayan sumando 13.5 más 11.75 y decidieron crear un ente gestor que es Metrolínea que es la empresa como tal que se llama Metrolínea decidieron inventarse una cosa una cosa es el sistema para que la gente tenga claridad una cosa es el sistema con los transportadores no tenemos discusión hay que poner pero lo que no se puede el ente gestor Metrolínea lo crearon y le dijeron el 6.85 para usted que es un ente burocrático en lugar de haber dicho señores área metropolitana allá en uno de los departamentos que usted tiene hagan el control administren vigilen vigilen ustedes y nos ahorramos ese punto 6.85 y al área metropolitana le dijeron a usted vamos a dar 5 pesitos como usted casi no habla entonces démosle porque eso fue así la hora repartida adicional a la burocracia del ente gestor como usted lo llama está un porcentaje pequeño para el área metropolitana que es la autoridad pero aquí no cuadran 13.5 lleve las cuentas 11.75 6.75 6.85 y 5% y 5% no, no, no 5 pesos 0.5 0.5 eso da 13 y 11 ahí da 24 y no estábamos con 23 son 33 debe sumar 33 ah 33 sí señor sí 33 ustedes se dan cuenta donde está el error el error está en haberle entregado a actores externos la plata del usuario ¿quién hizo o definió eso? eso lo definió Francisco Rueda que era el gerente de Metrolínea y lógicamente el alcalde de Bucaramanga ¿quién era? con todo respeto Honorio Honorio Gales que a él es el que en cierta forma también le atribuyen el porcentaje ese tan alto que se le atorgó a Tiza a la empresa de los arenas yo ya de ahí no paso yo lo que dice ahí el establecido que fue el 33% que debería ser ah bueno entonces el alcalde Rodolfo Hernández me dijo bueno ¿y qué hacemos? dije reduzca a su mínima expresión o elimine el ente gestor se ahorra el 6.85 yo hice una gestión y perdonen que hable así tan petulantemente yo yo lo hice con el ministro que está actualmente el ministro de transporte el doctor Cardona lo hice en su primer ministerio en la Cámara de Comercio me reuní con él y me dijo Alfonso ¿pero qué hacemos para solucionar esta aina? dije ministro quítele lo que le metieron ustedes en infraestructura ¿cómo le van a colgar en infraestructura? a todos los sistemas le colgaron un pedacito pero al que más le colgaron fue al de Bucaramanga con papi quiero piña quíteselo páguenlo la nación y efectivamente podemos empezar a solucionar el problema entonces le dije a Rodolfo quítele el 6.85 o rebúscalo a su mínima expresión entreguele esas funciones al área metropolitana que busque que el 11.75 se cumpla el compromiso que nos hizo el ministro Cardona que además se cumplió en todo el país en todo el país dijeron a Barranquilla le tenemos el 5% de infraestructura colgado quitémoselo Cali el 7% colgado de infraestructura quitémoselo listo y Bucaramanga dijeron sí pero tienen que llevar una constancia en que hicieron un acuerdo entre Urbanas y Metrolina para nosotros decir cuánto fue y le pagamos así dijo el gobierno nacional no lo hicieron se demoraron tiempo no lo hicieron entonces quitado el 6.85 quitado el 11.75 de la infraestructura y al área metropolitana digan usted por qué tiene que recibir plata señor lo del contrato renegocien el contrato de tiza si ustedes hacen todas esas cosas llegamos a que los transportadores no reciban el 67% ni siquiera los transportadores sino el servicio la operación no el 67 sino el 90% entonces dijo ah bueno claro si hay que crear un servicio masivo de estrato 20 ahí salió la famosa fase y el día que dijo que todos los días se iba a movilizar en Metrolina el estrato 20 era en esa forma que los transportadores para que no quebraran para que pudieran hacer mantenimiento pagar choferes pagar combustible y todo eso recibieran el 90% de la tarifa que es aproximadamente 1.800 1.900 pesos de los 2.200 que están pagando esa es esa es la solución yo le dije alcalde si usted me pide cuál es la solución le digo es esa y no porque yo sea transportador sino ustedes pueden vigilar las cuentas los bancos las vigilaran lo que entra y lo que sale nosotros no tenemos ni gastos superfluos ni estamos botando la plata ni la estamos robando ni nada de eso sino es que el sistema es improductivo y mientras sea improductivo como dijo usted Vidal en un negocio el negocio tiene que ser productivo tiene que producir plata y no pérdidas porque si produce pérdidas va la quiebra como vamos a ir a la quiebra pero entonces para ir avanzando porque bueno esto está bien que hagamos ese corte de cuenta entonces eso fue vamos a dar el salto a dos años y tres meses después ¿qué ha logrado hacer el señor alcalde que en ese momento fue racional conoció de primera mano la versión de los transportadores se comprometió y dijo vamos a llevar el metro línea a que sea un transporte eficiente y figurativamente decía estrato 20 pero antes de que nos conteste ¿cuánto le deben las operadoras a los bancos que usted menciona ahora? ¿Banco Colombia y Banco de Bogotá Banco de Bogotá y 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 Banco de Bogotá la operadora movilizamos le debe 65 mil y la otra operadora 65 mil millones y la otra operadora 80 mil millones 80 mil millones y eso ustedes hasta ahora están pagando ¿qué? pagamos intereses intereses y tenemos nos dijeron bueno le vamos a dar un tiempo muerto para que empiecen a pagar capital para que empiecen a pagar capital y ese tiempo muerto se vence en el mes de septiembre de este año ahí hay una primera noticia entonces se vence el tiempo muerto en septiembre entonces cuando le digan deben comenzar a pagar ya capital capital pero es que ¿qué va a pasar con ustedes? a capital y a intereses capital y a intereses el contrato es tan leonino tan leonino ¿cuál es? ¿cuál contrato? el contrato que hicieron con nosotros que la plata los bancos la quitan por la derecha no es que yo me quedé atrasado y veo a ver cómo le pago y me quedo y lo quitan con la plata y lo quitan por la derecha lo sacan de la fiducia eso es como libranza como una libranza como cuando a Vidalito le descuentan allá en Capruis ah sí ah como usted Capruis ah se teca el mismo pero yo Capruifun de Wistele WIS del sueldo eso tiene de todo oye los bancos entonces no pierden no pierden ah no pero los bancos cuando van a perder pero Alfonso entonces entonces ¿qué están haciendo ustedes? vender pan comprar pan para vender pan no comprar es como cuando usted le dije yo le puse un ejemplo una vez el ministro ministro es como cuando usted hace panelas a mil pesos y las vende a 800 usted todos los días va perdiendo más plata a usted inclusive le interesa no vender panelas porque cada día por cada panela que venda pierde plata eso es lo que nos pasa a nosotros el sistema es tan improductivo que produce pérdidas todos los días todos los días produce pérdidas entonces ahora yo le cambio ay pobrecito los transportadores y mire los bancos los tienen asustados y todo lo demás y hay mucha gente que dice otro de los problemas que tiene Metrolínea es que no se les está pagando por pasajeros transportados sino por kilómetro recorrido y eso es una cosa terrible usted no me ha acabado de decirle cuando yo le dije al alcalde entonces los ingresos de los transportadores suban al 88 87% o 90 y él dijo pero nosotros empezamos a manejar el negocio lo manejamos nosotros entonces no nos paguen por kilómetro recorrido pagamos por pasajero por pasajero para que nosotros que sabemos cómo manejar el negocio dónde están las rutas dónde organizar podamos porque eso es lo que dicen muchas personas por ejemplo los alimentadores a veces sobre las 10 de la mañana sobre las 3, 4 de la tarde entonces ven bajar los buses de Metrolínea prácticamente vacíos es un cambio integral nosotros nos estamos propusiendo oiga denos más plata es que además la plata no va para nosotros va para una caja que hoy está quebrada que hoy debe 14 quincenas 14 quincenas oígalo bien Metrolínea Metrolínea le debe a las operadoras 14 quincenas 7 meses es una cosa terrible esto es de la gente dirá no pues este tipo si es mentiroso yo todo lo que digo yo la ventaja que he tenido en mi vida o la desventaja que he tenido en mi vida es que yo nunca digo mentiras yo por eso le dije una vez al alcalde en la cámara de comercio que llegó diciendo un poco de cosas que yo no sé quién le había dicho le dije alcalde ¿quién le está informando a usted de tantas mentiras? usted lo está volviendo mentiroso eso no es cierto lo que usted está diciendo bien vamos a hacer la segunda pausa ya venimos a esto que se llama De Buena Fuente Vidalito Abreu le causó gracia a la gente de la provincia me acaban de escribir de su pueblo allá nos ven y me dicen que sí que en las tiendas vendían mertiolate por supuesto era lo que le echaban a usted cuando las raspaduras cuando uno se caía cuando uno andaba por allá brincando la mamá lo sentaba en las rodillas eso traía una paletica la paletica venía atada a la tapa ardía mejor dicho ahí sí como dicen en mi pueblo lo hacía ver a uno candelillas saludos a doña Ángela que le echaba en las rodillas peladas a Vidal Abreu mertiolate con la paleta al niño díscolo que habría de convertirse años después en un periodista en un hombre polémico aquí lejos estaba imaginar doña Ángela que él no fuera a seguir la senda de la política o convertirse en narrador deportivo como lo quería en los años 70 u 80 sino en lo que es hoy jefe de prensa de la universidad industrial de Andrés y además influencer que invita a la gente a montar en cruceros ¿cómo se llama la provincia de Durania? Durania ¿qué provincia es? eso pertenece a Ricaurte muy poco mencionada pero allá son Ocaña Pamplona Cúcuta y Ricaurte Catatumbo ¿qué es? Catatumbo es la zona de Catatumbo ¿pero es provincia también? territorialmente lo que pasa es que en Norte de Santander no se maneja tan marcado el término de provincia como aquí en Santander pero es una subregión que es la del Catatumbo pero básicamente abarca Tigú y de pronto algunos municipios que antes eran considerados de la provincia de Ocaña provincia de Ocaña ¿no? Sí Oiga Juan Carlos es que para una pregunta relacionada con el tema que usted está tomando doctor Alfonso Pinto y es se quejan de que el negocio está mal están perdiendo plata cualquier heredia ¿por qué no venden? ¿por qué no les salen del negocio? No pueden ¿quién va a comprar? No, pero si están perdiendo paro de perder y me salgo Llame al tipo ese por allá en el teléfono viejo el de Bogotá ¿será que no le contestan? No, ya no compran Nosotros le hemos llamado le hemos llamado claro Si no contestan Es decir nosotros todas una vez nos dijo Luis Francisco Borges el alcalde me dijo es que voy a traer unas personas que están interesadas en manejar el transporte aquí entonces la próxima operación es la ampliación del servicio y yo no alcalde que nos compre todo que nos compren lo de nosotros se lo vendemos con mucho gusto hágale y Robolfo también lo dijo un día dijo es que o si no se lo damos a otros operadores se lo den no hay problema no hay problema que lo cojan no hay problema que nos lo compren a nosotros que nos den es más yo le dije no hay necesidad que nos den plata de utilidad que nos den lo que invertimos y hasta luego una precisión Alfonso si todo el dinero de Metrolínea que se recauda se maneja a través de una fiducia y a cada uno le van entregando la plata como así que el ente gestor es decir Metrolínea S.A. les debe a ustedes 14, 15 quincenas o sea se la gira a ellos y Metrolínea no se lo ha girado a ustedes la plata de la caja no alcanza para pagar las quincenas entonces quedan debiendo entonces hoy nos deben 14 anteriores vamos para decir algo a ver contemos 7 meses hacia atrás abril marzo febrero enero diciembre noviembre octubre vamos ahí nos van pagando octubre ahí vamos ahí nos van pagando porque no hay plata en la caja entonces inclusive nosotros le dimos a los bancos le pagamos parte de la deuda con lo que nos deben a nosotros a movilizamos le deben aproximadamente multiplique 14 quincenas por aproximadamente 800 800 mil 800 mil son 8 por 14 son como 11 mil o 12 mil millones de pesos que nos deben a movilizamos de la caja y a los otros 15 mil a los otros le deben como 15 mil o 16 mil por eso cuando cuando dijeron no es que metrolínea está produciendo utilidades yo esto me da risa esto es un chiste quien lo dijo quien lo dijo en vanguardia salió en primera página hace 3 o 4 días y al otro día al otro día el gerente de metrolínea en el debate de control político en el consejo si al otro día salieron a decir no metrolínea debe 200 mil millones de pesos de los autos arbitrales y de las demandas eso pero además por una circunstancia especialísima porque en lugar de recibir el 6.85% que recibía antes ahora está recibiendo el 14% decidieron que parte de la plata de PQP se la entregaban al entegestor bueno pero y entonces vamos a hacer o sea que ahora el entegestor tiene más dinero claro el entegestor gana más de participación ya no gana el 6.85% sino el 14% hablando a calzón quitado ustedes realmente consideran que el entegestor es un ente meramente burocrático que no sirve que no debería existir total no debería existir un minuto no debería existir un minuto es un ente absolutamente burocratizado que es para controlar un contrato y que lo puede hacer cualquier dependencia del área metropolitana de la subdirección de transporte si queremos solucionar el problema si queremos agrandarlo pues entonces hay que hacer nombrar 100 funcionarios en el entegestor ampliar el presupuesto buscar cómo gastamos la plata y producir utilidades como dijeron que habían producido mil millones de pesos de utilidades ¿sabe? cuando producía pérdidas en las anteriores alcaldías en Luis Francisco Borges Fernando Vargas ellos aportaban decían faltaron dos mil tres mil millones pero tengan porque es que es la mentalidad ¿quiénes son ellos? ¿la alcaldía? la alcaldía la alcaldía y entonces esta no quiere tener estrato 20 conocía el problema y aumenta es como cuando usted a sus hijos les dice no bueno yo les estoy dando para la comida pero de mañana en adelante no les doy para las 11 porque toca ahorrar y entonces y no pago el colegio entonces ahorrémoslo del colegio ahorrémoslo de las 11 y entonces mire que si tenemos utilidades pero entonces lo del colegio lo debemos debemos lo de las 11 bueno bien porque ya toca hacer el corte de cuentas y empezar entonces punto por punto en qué se ha avanzado en este gobierno hablarlo claramente porque ya teníamos el diagnóstico y lo que el alcalde comprendió en su momento bien pero antes para ser justos también hay que decirlo que el panorama hace 10 años era distinto hace 10 años Vidal que está muy relacionado con Cúcuta Alfonsito que a veces va a la frontera pues allá en Cúcuta si la informalidad ha sido un fenómeno que prima se privilegia en todas las actividades hace 10, 15 años en Cúcuta usted podía ir a cualquier parque al parque de la bola todos esos y ver muchachos haciendo carrera en motos en carros piratas porque allá como es un desorden con el tema también de lo que significan los carros de placa venezolana pues nadie controlaba y ese incluso en Caracas y en otras ciudades del mundo eso era absolutamente normal aquí en Bucaramanga nos preciábamos de que todo era ordenado y de que ningún pirata existía y cuando se planearon las cosas no contábamos con que las motos se iban a poner a millón de pesos que todo mundo iba a comprar motocicleta en fin y que esto iba a ser el acabose y que ninguna autoridad hubiese podido controlar lo que está sucediendo que es la piratería que esa es otra realidad la piratería venga le digo más Uber las aplicaciones digitales la piratería las motocicletas la situación también el mototaxismo dije alcalde usted no necesita prohibir el parrillero usted lo que necesita prohibir el parrillero es en determinadas zonas que son la zona central particularmente y la zona de cabecera usted con eso que haga usted no necesita prohibir el parrillero es decir a esas zonas no pueden entrar con parrillero sino familiares o la mujer o eso como están haciendo en todas las ciudades de Colombia en todas Bogotá prohibió el parrillero Barranquilla Cali Pereira Armenia todas las ciudades menos Bucaramanga en algunas partes las prohibieron en todas las ciudades en otras las prohibieron en determinadas zonas particularmente Bogotá por ejemplo prohibió el parrillero en eso que claro habrá protesta pero no estamos prohibiendo el parrillero estamos prohibiendo el parrillero en determinadas zonas para que se evite el sistema de la oferta del transporte que es la oferta de un transporte público de que el mototaxista ande con el casco en la mano ofreciendo el servicio todo ese problema que es indudablemente de unas dimensiones de una coyuntura que no sé a dónde vamos a parar lo que dice pero no puede no puede porque Rodolfo dijo yo me hago el pingo entonces tiene que cumplir ¿cierto? ¿Usted cree que eso obedece? porque es que la verdad uno pasa por ejemplo a mí me parecía increíble la primera vez que lo vi terminalito como se diría en la carrera 15 con calle 36 sí claro o sea ya no era en la 16 con 37 ni era en la 34 con 17 sino en la 15 es más en la 45 con 15 también los veo en muchas partes hay terminalitos en todas partes y hay terminalitos de mototaxis y de carros de carros incluso yo no sé pero ahora ahora ha habido digamos lo que una disminución nosotros que trabajamos en el centro de las motos porque ahora también ha mutado a que la gente pues tenga carros y también trabaje con el carrito el Uber y todo ya como los carros estos están saliendo el carrito ese viejo chevro le da veo que usted tiene que lo confundían con un pirata eso me entienden le toca tal entonces pero es una realidad esto para significar simplemente que es una realidad absolutamente diferente y uno comprendería las autoridades porque yo les digo a ustedes que puede hacer un alférez cuando hay 10 tipos ahí en una calle es que el problema es complejo en el sentido en que que agarrarse a pelear con los tipos hacer una persecución todos los días policivo desde el punto de vista de perseguir todo el mundo es la prohibición de entrar a determinadas zonas con parrillero es esa la porque la mayoría de la gente va de los barrios a trabajar en el centro de la ciudad en el primer sector que llamamos nosotros prohibido eso dice el tipo yo para que me monto en una moto prefiero montarme en un bus que se me lleva allá Alfonso mirando el negocio como tal ustedes que porcentaje le asignan a su pérdida o a su desbalance económico la presencia de la piratería en Bucaramanga actualmente yo creo que la pérdida en esos términos la piratería ha influido por lo menos entre un 30 y un 40% en el transporte público en Bucaramanga bien vamos a hacer otra pausa y venimos con las conclusiones de punto por punto que se ha avanzado en esa promesa de el metrolínea estrato 20 para los habitantes del área de buena fuente con las conclusiones Valentina Figueroa que está allí atendiendo las redes sociales ¿hay algún tipo de comentario o de pregunta? bueno hay dos preguntas una dice ¿por qué Bucaramanga es una de las ciudades que cobra más caro el servicio de transporte público? y la otra dice ¿sería posible pensar en la idea de construir o implementar en unos años el metro en Bucaramanga? oiga buenas preguntas oiga esa no la sabía Bucaramanga era la más yo estaba entero si estamos sufriendo con sistema de transporte masivo y es la tarifa más alta ¿alguna vez ha pensado en metro? por lo menos yo que haya oído o no a la vera nos mereceríamos un metro pero hay que ser realistas no pudimos con metrolínea con el metro no ha podido Bogotá no la verdad si yo ustedes creerán que no es cierto yo me opuse terminantemente particularmente yo de que se subiera el pasaje en esa proporción que se subió este año de subirlo ¿pero si es la más alta de Colombia? es una de las más más que en Bogotá más que en Bogotá claro Bogotá comparado con Bucaramanga es económico yo dije no lo suban no lo suban 250 pesos suban los 100 pesos sobran algo así que permita que la gente no se sienta golpeada también por la tarifa y efectivamente no se hizo entonces además porque entiendo que el pirata si redondea la cifra ese no se pone 2100 bueno algunos piratas cobran 3000 pesos para llevarlo a la casa cobran más bueno entonces avancemos listo entonces realidad una usted reunido en su oficina con HG que quería ser alcalde y que nadie le creía que lo podría lograr lo logró dos años tres meses después entonces vamos a ver en qué se ha avanzado primero contrato de TISA 13.5% él dijo que iba a hacer una negociación con ellos y que iba a lograr si lo rebajaban eso no se ha hecho o sea nada nada pero ahí el problema también es que eso eso pasa como con la fotomulta claro es un contrato tiene que ser por mutuo acuerdo realmente no por el hecho de ser alcalde no puede hacerlo exactamente a modo tu propio no lo puede hacer toca un acuerdo pero bueno y qué dicen los tipos de TISA dónde están quiénes son ellos no ellos yo no sé ni quiénes eran los dueños ahora habían dicho ya no son los Arenas decían que era los Arenas después que no que lo habían vendido una parte a unas personas yo la verdad no sé no tengo conocimiento exactamente los dueños de Campoyo en una oportunidad yo hablé con no solo yo otros un grupo hablamos con Daniel Arenas para buscar un acuerdo que permitiera que ese contrato se terminara realmente las cifras que él manejaba en esa época eran extradimensionales y entonces nosotros ¿cuánto pedía? no pedía que le pagáramos todas las inversiones más algo así como 15 mil millones de pesos bueno listo y las inversiones de él son los torniquetes el sistema y todo el sistema electrónico de recaudo claro pero todo asociado al recaudo que es otro de los problemas que ellos hay que decirlo y les ofrecemos aquí a los señores de TISA que nos hemos buscado tienen una buena abogada ¿no? sí claro excelente nos dicen que es una tigresa verraca ella esto la situación es que prestan un buen servicio porque la gente se queja que no es posible que no la recarga la gente se queja mucho de eso que no consigue donde recargar que no consigue a pesar de que hace como un año aumentaron el número de lugares para recaudo pero todavía es insuficiente y ahora con la tarjeta del Banco de Colombia ¿cómo les ha ido bien? no sé eso es una innovación que pretenden hacer pero yo no creo que esto funciona todavía bueno listo primero segundo nos decía parcialmente nos contaba usted que del 6.85 el ente gestor que su idea es acabar y que eso lo pueden manejar dos o tres personas en el área metropolitana por el contrario eso no disminuyó el 6.85 sino que ahora están percibiendo el 14 o sea lo que tenían para PQP se lo se lo transfirieron lo que tenían para PQP se lo transfirieron a una parte al ente gestor bueno y esto no es de alguna manera contradictorio con lo que dice el alcalde que el alcalde dice vamos a adelgazar la nómina oficial que el alcalde no sé qué pasa no sé hay que preguntarle al alcalde qué pasó o si a él lo tienen engañado diciéndole que no que el 6.85 el anuncio el anuncio que hizo el alcalde con respecto a la integración de las empresas y el funcionamiento del sistema que él les dijo otra frase va porque vaya así es en qué va en qué quedó eso el sistema de la integración de metrolínea con los convencionales esos son paliativos es decir buscar que el 3% de la gente que utiliza dos buses o tres buses en Bucaramanga ahora no pague sino por uno sí es una es una solución a esa gente pero no es una pero no es una solución al sistema uno es una solución al sistema en conjunto es una solución lo que disminuiría serían los ingresos efectivos al sector transporte al sector transporte pero si sería una ayuda económica para la gente y efectivamente creo que está funcionando en algunos sectores particularmente en las empresas que tenían en el sector norte que algunas personas transitaban por ejemplo del sector norte al sector sur pues indudablemente eso lo ha favorecido pero es un porcentaje muy pequeño que no influye pero además que como lo dijimos en esa oportunidad no es legal no se ha hecho un acuerdo con TISA TISA va a demandar en cualquier momento por haber por estar haciendo un manejo distinto al sistema de recaudo autorizado por la norma que es el de TISA sino que se pague con tarjetitas o se pague se dé un valecito y el otro lo recoja y después cuente Alfonso voy a citar algo que hice en un programa con un dirigente político muy reconocido saque la bola de cristal póngala ahí frente a usted haga toda la escena y diga qué va a pasar con Metrolínea en los próximos años mire realmente su conocimiento si los bancos nos exigen el pago de capital como está establecido en septiembre el sistema se para se para se para porque ellos recogen la plata entonces no hay para pagar combustible no hay para pagar conductores no hay para pagar mantenimiento entonces el sistema se para esa es la absoluta realidad yo quiero que antes de continuar el alcalde si nos hizo una gestión esa era la pregunta que es importante lo que acaba de responderle usted Vidal la gestión positiva del alcalde hay algo dentro de todo lo que no se ha avanzado algo positivo que es él entró muy impulsado y dijo vamos a hablar con los bancos tienen que bajarle los intereses y efectivamente nos reunimos con los bancos en varias oportunidades fuimos a Bogotá trabajamos y los bancos nos bajaron la tasa de interés sustancialmente nos bajaron aproximadamente unos tres puntos la tasa de interés y nos dieron tres años muertos el tiempo muerto que vence ahorita en septiembre ustedes en esa época hasta esa época les damos para que nos empiecen a pagar capital cuando en septiembre nos tienen que pagar empezar a pagar capital e intereses y entonces ahora nos reunimos con ellos y le dijimos nosotros no tenemos para pagar capital si pagamos capital no tenemos para pagar mantenimiento no tenemos para pagar trabajadores no tenemos para pagar combustible y ustedes también se van a quedar ahí con el problema pueden empezar a pagar intereses podemos pagar intereses seguir pagando porque nosotros hemos pagado intereses nosotros le hemos pagado a los bancos particularmente la operadora movilizamos le he pagado 25 mil millones de pesos de intereses a los bancos los bancos es decir no pierden es decir el sistema financiero como se hizo este proyecto fue asegurarles la plata a los bancos bueno eso es importante claro llegamos a ir dice usted el sistema se para y que viene a partir de ahí según la bola de cristal que usted tiene ahí ah no los bancos dirán nosotros lo operamos listo opérenlo o nosotros no nos hacemos cargo de eso les cobramos la plata los bancos van a perder porque no como se dice el marrano se les muere y entonces no habrá quien les pague ni los intereses ni capital tendrán que de alguna manera buscar la solución buscar una solución o que el sistema se pare no hay sino esas dos alternativas o los bancos dan una solución o el sistema se pare y mientras tanto el gobierno municipal y nacional que pueden hacer el gobierno municipal no ha tomado ninguna de las decisiones que debió haber tomado haber eliminado el ente gestor haber arreglado el problema de Papi Quiro Piña haber hablado con Tiza con Tiza para esto y combatir la piratería y combatir la piratería para que el sistema sea viable a la entréguenos una buena noticia o no hay es que nos vamos a dormir pero mejor no hay buena nos vamos a ir llorando todos como plagidores doloroso esto que uno tenga que decir que un sistema de estos que podría haber sido abran el ojo lo que les digo podría haber sido una solución del transporte en Bucaramanga y la injerencia del Estado póngale cuidado la injerencia del Estado lo destruyó es el Estado el que destruyó este sistema no son los particulares la injerencia del Estado que metió la mano y recogió lo que él no debería haber recogido no debería haber creado un ente gestor no debería haber hecho el compromiso de Papi Quiero Piña no debería haber hecho un contrato tan leonino como el que hizo con Tiza y no debería haber dado plata a la área metropolitana debía haber puesto funcionar el sistema con los recursos que paga el usuario para que el sistema pudiera tener otra confirmación para aquellos que sostienen que todo lo que el Estado toca lo daña dolorosamente miren yo soy estatista porque por mi partido pero dolorosamente en donde está metiendo las manos el Estado en los últimos años lo ha acabado o ha acabado esto fue de buena fuente en ocho días otro personaje y otro programa de interés aquí a través del canal canaltro.com